En una estrella, entre los elementos químicos más abundantes, destaca. ¿Cuál de estos elementos entonces es el que está más abundante en una estrella? Ahora, esto también es de conocimiento, solamente hay que recordar esto. En una estrella, el elemento siempre más abundante de todos va a ser el hidrógeno. Siempre el hidrógeno va a ser el más abundante. De hecho, el hidrógeno es el combustible de la estrella. Dado que el hidrógeno, ¿cierto? Gracias al hidrógeno, ocurre lo que se llama una fusión nuclear. Y eso ocurre gracias al hidrógeno. El hidrógeno se va fusionando y va formando átomos de helio. Entonces, el hidrógeno es el que está presente, por ejemplo, en nuestro Sol. Hay casi puro hidrógeno. El hidrógeno es el que la lleva en las estrellas. En segundo lugar, después del hidrógeno, vendría el helio. Ese sería el segundo elemento más abundante. Y después vienen el magnesio, por ejemplo, el aluminio, el silicio. Pero eso ya son cantidades bastante pequeñas en comparación al hidrógeno. Siempre hay que recordar que las estrellas están compuestas principalmente de hidrógeno. Alternativa D.